El hermano mayor de Ángela Aguilar estuvo revelando detalles de cómo su familia ha sobrellevado el gran escándalo mediático generado precisamente por esa relación fallida de su hermana Ángela Aguilar. Y es que no es un secreto para nadie que la llamada Dinastía Aguilar se ha mantenido en los últimos días en el ojo público luego de que algunas imágenes se filtraron a través de las redes sociales y se viera a Ángela Aguilar muy muy cerquita del famoso compositor Gusilao, quien justamente con todo el escándalo mediático confirmó que sostenía una relación con la menor de la Dinastía Aguilar. Leonardo Aguilar contó cómo su familia ha sabido sobrellevar todo el escándalo que ha involucrado a la dinastía todo esto incluso luego de que su padre declarara a la prensa que en su momento tomará el tiempo para hablar de la situación. El también cantante contó que su familia se encuentra unida Pero reiteró que los trapos sucios se lavan en casa La familia Aguilar está más unida que nunca Así te lo puedo resumir Siempre hemos estado muy unidos Y así seguiremos Por más difíciles que se puedan poner las cosas Siempre hemos estado muy unidos Y así seguiremos Y eso lo trataremos en privado También aseguró Que ha podido hablar con su hermana al respecto de la situación Solo tengo muchísimo amor por ella desde que éramos niños Yo soy su hermano mayor Y la quiero con todo mi corazón Esto solo nos ayudó a crecer Y comprender que nuestra relación Debe ser más unida Y dejar a un lado lo que nos pueda afectar De esta forma El hermano mayor de Ángela Aguilar Estuvo dando su respaldo A la pequeña de la dinastía Que ha tenido que atravesar Por todo este escándalo mediático En los últimos meses Quiero saber ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sobre esta manera en que la familia Aguilar Ha decidido mantener este escándalo Y pues dar breves declaraciones al respecto Sin mediar mucho con la prensa Y dar mayores explicaciones Recuerden que también pueden suscribirse a nuestro canal A través de nuestra página de Facebook Como Famous Close-Up ¡Gracias! ¡Gracias!